Hoy miércoles 6 de octubre, ya es el último día que estamos de vacaciones aquí en la casa de Doña Julia Mejía, la mamá de Lili. Les vamos a mostrar un poquito de lo que es su cocina para que ustedes la conozcan y nos quede de recuerdo a nosotros de cuando vinimos a visitarla. Esta es la entrada a la cocina de Doña Julia. Y aquí en la entrada vemos el comedor de 6 sillas. Y si nosotros vemos hacia este lado, vamos a ver que hasta acá se extiende toda su cocina. Está toda la pared tapizada con muebles con trastes de cocina. Esta es una alacena que hace juego con el comedor. Y acá está lo que es la cocina donde se preparan los alimentos. Aquí vemos que tiene su garrafón del agua con sus vasos de barro. Acá tiene sus morcajetes. Ahí tiene otra ollita donde pone agua para tomar. Acá tiene unos fruteros de decoración. Acá hay una alacena grande. Un recogerador. Tiene una báscula. Y acá está todo lo que es el mueble de cocina. Ahí está su estufa. Y toda esta pared también tiene muebles con utensilios o trastes. Vean la cantidad de casos que tiene, desde el más grande hasta el más pequeño. Y ahorita les vamos a abrir los cajones para que vean todo más a detalle. Vamos a empezar mostrando de aquel lado. Esta es la puerta. Y tiene ahí un cortinero. Tiene unas cortinitas de cocina. Decorada con sus plantas. Estas plantas son artificiales. Y allá tiene unas frutas artificiales arriba del cortinero. En esta pared hay una jarra con unas tacitas de decoración. Y una cuchara con su tenedor y su trinche. En esta esquina hay un mueble con puros platos y trastes de barro. Esa es una vajilla. Con sus tacitas, sus platos. Allá arriba hay un cantarito con unas canastas. Aquí hay una alacena. Tiene una vajilla de cerámica. Aquí tenemos esto. No sé cómo se llama, pero esto cuando pones sus cazuelas de comida caliente lo pones en la mesa. Esto es de olotes de mazorca. Tiene desde el más grande hasta el más chiquito. En esta esquina hay un mueble con una vajilla de cocina. Estas son aproximadamente 80 piezas. Desde la jarra, el toallero, los vasos, los platos, la jarra del café, la azucarera, platos planos, platos hondos, tazas, jarritos, una ensaladera. Y aquí tiene otro mueblecito, donde no le cupieron estas. Esta también es parte de esta vajilla, pero no le cupo acá. Y ahí está. Y tiene otras jarritas con más tazas. Aquí está la mesa del comedor. Sus servilleteros de barro, su azucarera, este que tiene palillos. Y este otro que también tiene palillos. Ahí tiene una panera con pan, el café. Y aquí hay otra vitrina con otra vajilla. Esta vitrina tiene espejo al fondo. Allá nos vemos. Y como pueden ver, pues ahí está la vajilla. Y aquí tiene otra vajilla bien pequeñita. Y aquí tiene otra chiquitita. Vean esta miniatura. Esta es una alacena donde tiene guardado su despesa. Arriba tiene más jarritos. Tiene una canasta con fruta artificial y más jarritos. Y la parte de arriba que está pegada al techo también está decorada con frutas artificiales. Estas coquitas tienen la bandera de diferentes países. En la ventana tiene un montón de jarritos. Todos esos jarritos de barro. Allá arriba tiene una báscula. Tiene unas canastas al fondo. Y ahí tiene más vajillas de cocina. La mayoría de las cosas que tiene aquí son de barro. Ahí tiene algunas cosas de decoración. Vean el metate, ese metate chiquitito. También lo usa. Esta es una tortillera. También se usa. Esta es una tortillera. Y también se usa para hacer tortillas pequeñitas. No, la verdad, esta es que no creo que la usa. Y aquí tiene... Esa es una tabla para picar verdura. Una canasta para las tortillas o el pan. Ahí tiene casos de barro. Ahí tiene unos jitomates cociendo para hacer una salsa. Y aquí ya tiene una salsa de molcajete porque va a ser unos chilaquiles. Aquí tiene las tortillas ya cortaditas. Estos recipientes. Aquí tiene sal y algunos condimentos. Todo este cajón está lleno de jarros de barro. En este cajón tiene tazas. Esta la usa para hacer ponche. Y aquí tiene más recipientes de barro. Y aquí hay platos. De todos los tipos, de todos los tamaños, de los que ustedes quieran. Y aquí hay más platos. De barro y de cerámica. Y a la entrada de la cocina, en su ventana, también tiene trastes. Aquí hay una vajilla muy bonita. Esto sí es decoración. Y acá tiene otras. Arriba de la pared hay otras vajillas bien pequeñitas. Esta. Y esa. ita. Y la entrada de la pared. Gracias por ver el video.